Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Final Champions, un nuevo día. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, haciéndome compañía y por el apoyo que estoy recibiendo, tanto yo como los vídeos que voy subiendo. Estoy muy agradecido. Hoy vamos a crear a la Cobra, a Cobra Benkov Pulev, es decir, un boxeador profesional búrgaro del peso súper pesado, que, bueno, es hijo de Benkov Pulev, un boxeador de mediador, yo creo que compitió a finales de los 50, a principios de los 60 aproximadamente. Y bueno, el hijo, Cobra Pulev, que es al que creamos hoy, es el búrgaro con diferencias más conocido del boxeo actual, ¿no? Y bueno, aparte por méritos propios. Yo lo conocí cuando ganó el oro en el peso pesado dentro del europeo 2008. Porque me llamó la atención su boxeo, oye, yo pensaba que, no sé, me llamó la atención, no puedo decir otra cosa. A día de hoy es cierto que tiene 38 años ya, pero, bueno, es un boxeador llamativo, lleva 23 victorias y una derrota, ¿eh? Y la pena, digo la pena porque, sinceramente, creo que eso no debería de pasar nunca. Ha pasado ahora, mucha gente lo está conociendo, gente que no lo conocía, porque hace cuestión de un mes, puede hacer a lo mejor, ¿no? Que, seguro que muchos de ustedes lo sabéis ya, que besó sin consentimiento a una reportera, después de su último combate, creo que fue, ¿no? Y, bueno, ya no veáis la que le están liando, que si un curso de acoso sexual para poder seguir compitiendo. Bueno, bueno, yo creo que ese se ha arruinado la carrera ya. Pero independientemente de eso, es que la verdad es que, tío, si tú ya tienes un bagaje, no tires tu carrera siendo el tonto. Si es que no, hay cosas que no tienen sentido. Pero, bueno, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Yo, muchas veces, la cabeza, yo creo que es lo que destroza a los boxeadores. Y tiran una carrera magnífica, magnífica, ¿eh? Que sí, que a lo mejor no vas a llegar a ser un Mohamed de Jali de la vida, ni un referente como un Mike Tyson, por ejemplo, tampoco, que marca época. No, pero tiras una buena carrera, por eso ensucias tu imagen, por over-doping, o por temas así, como lo de la reportera, nada. En fin, ya sabéis que esto, cada uno es un mundo, ¿no? Vamos a crear al boxeador. Yo he escogido, para pull-EF, la número 3, la plantilla número 3 de cara. La 2 le podría valer, pero yo creo que la 3 es la idónea, ¿vale? Vamos a editar el mío. Y me he basado en el combate contra Huggy Fury. Sí, la verdad, el combate fue en octubre del año pasado. La verdad es que pull-EF, tiene que estar a la izquierda, perdona. Ahí, cubras pull-EF. Me llamó la atención porque yo pensaba, hace bastante tiempo ya, ¿eh? ¿Veis? Aquí lo tenemos. Me llamó bastante la atención porque yo pensaba que pull-EF iba a ser bastante más agresivo de lo que era, y de lo que es, de hecho, boxeando, ¿no? Pero bueno, es llamativo, tiene un boxeo bastante llamativo, bastante más pausado de lo que a lo mejor pudiésemos pensar. Eso no quiere decir que sea ni cobarde ni no sea temeroso. No, 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 pero es un boxeador llamativo para un boxeador de sus características físicas, ¿no? Fair name, vamos a ponerle Kubrat, a mano. Last name, pull-EF, a mano. Name name, la cobra. Vienes perfecto de cobra, ¿no? Este viene en el juego, vaya. Huntown, Sofia, a mano. Ring and Trans Music, le he puesto Extentorian. Probadlo ustedes, no puedo ponerlo por lo de YouTube y el copyright, sin más, ¿no? Ring World, Focuset. Y aquí vamos a activar los flashes, fuel burst y runway lights, y también el spark bars, que ya digo, me lo tengo yo activado, ¿no? Sí, pues está activado también. Apariencias heavyweight, body type big man, body definition soft, height 64, weight 249 libras, rate 79, skin tone número 5, hair style medium fade, hair color black, eye color brown, cyborg non, cyborg color black, facial hair style stable, facial hair color black, eyebrow style l4, eyebrow color black, cyborg hair style none, cyborg color black, y hasta ahí. Tatuajes vamos a pasar y en accesorios vamos a ponerle unos guantes rival, como los que llevaba, que rival metalizado, ¿vale? El 2 de 2. ¿Cómo lo vamos a configurar? Pues el color primario va a ser nuestro negro de siempre. Secundario, lazada y auxiliar, este rojo. Y el logo es nuestro blanco, de siempre, ¿vale? Y a partir de aquí, como siempre os digo, pero sobre todo para los nuevos, es que, por eso lo repito, ¿no? El blanco es este, y el negro es el que os he indicado anteriormente, ¿vale? El negro es este, sin más. Ahora bien, Trunks, le vamos a poner una Snake, la Jordan Game Die Short, 8 de 9. Satin, for protector on, Trunks, Pulev, y Fontai, Rockwell. Tez color blanco, base color. Bueno, os lo explico para que lo pongáis rápido, ¿vale? Mirad, el Patterstripe. Bueno, mira, para quitarnos de lío, color base, os lo voy a enseñar todo y se acabó. Porque varían, ¿eh? El logo es negro, sin más. Y ahora, el 1, Patterstripe 1, es este. El 2, este. Además, varían muy ligeramente de tonalidades, entonces, pues, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Fall protector, left y right, este. Para los dos. Y el Top, en negro, sin más. Voy rápido enseñando la paleta de colores, como suele ser habitual, porque cuento con que podáis pausar el vídeo si necesitáis echarle un ojo, ¿no? Sock Style es Short 3 Stripe, vamos a ponerle el 2 de 7. En blanco el primario y en negro el secundario. Choose Everlast, Lockdown, 2 de 3. Negro, negro y negro. ¿Por qué le has puesto esto, Jacob? Bueno, pues, porque no... Yo, sinceramente, si queremos ser fieles al combate, le hubiese metido este, ¿vale? Pero le ponemos este, vamos, voy a ponerlo fiel al combate. A mí el otro modelo es el que le voy a dejar al mío, que lo tengáis en cuenta, porque es el que más me gusta. Pero si queremos ser fieles al combate, sería esta configuración. Pondríamos el logo en negro, aquí, eso es. Y en los calcetines cambiaremos el primario de blanco a negro también. ¿Vale? Así tendríamos al pullet del combate contra Hagi. Entonces, Hagi Fury. Entonces, pues, bueno, fidelidad pura es esta. Tal cual. Nos iríamos a esos Londdale que hemos visto, que os los vuelvo a enseñar, los Hurricane, y haríamos esos cambios de configuración. Yo les voy a dejar las botas que os he enseñado anteriormente, porque es que me parece más imponente. Pero bueno, mientras que os enseño el modelo, os voy a dejar esto, que bueno, es el calzado que uso para ese combate. No digo, no uso Londdale, uso otra marca. Pero, pero, bueno, el aspecto visual era prácticamente el mismo, ¿no? Ponéis el que más os guste y punto. Rose, no se lo vamos a poner. Y en Moseware le vamos a poner dos colores, blanco y blanco. Estilo, ¿vale? Pues la estancia será ortodoxa. Tipo convencional. Estilo High Rise. Block Style textbook. Y Punch Style Power, perdón. Ahí. Tendencias de la YAD. Dejo que copiéis dos, tres segunditos y voy para abajo. La verdad es que eso, Bullets, como os comentaba, lleva bastante bien el tema de las contras. Pero aparte, independientemente de eso, bueno, tiene un uso del YAD bastante bruto. Al igual que del directo de derecha. Los ganchos también los domina y tiene muchos recursos con ellos, ¿no? Con los ganchos. Pero independientemente de eso, el equilibrio yo creo que de velocidad y fuerza que nos lleva a Cubra Pullet. Creo que también es lo que le invita tanto a usar mucho eso. El YAD, el directo de derecha. A cazar y no ser cazado en según qué fases del combate. Es un basador potente, inteligente. Inteligente dentro del ring, porque fuera ya sabemos. Y curioso, curioso de ver, ¿eh? Pero las contras de Pullet son dignas de estudio, ¿eh? Son dignas de estudio dentro de según qué ámbitos. Porque es bueno, es muy buena la contra. Vamos a echarle unos a las habilidades, que nos sale una media de 83. Bueno, una capacidad de encaje brutal, como la que tiene él. Y aquí tendríamos un poco, pues, la plantilla completa para que la podáis pillar, ¿no? Os lo voy a dejar 2-3 segunditos. Y el cardio también. El cardio también es muy bueno, al igual que su bloqueo. Su bloqueo también lo lleva a la orden del día. En definitiva, es bastante divertido, pero por lo poderoso que... El poder que transmite cuando usamos a este Pullet dentro de Final Champions, ¿no? Lo podéis probar contra el que queráis. Contra un Duntai Wilder, que es un rival durísimo. Un Anson y Joshua. Un... lo que queráis. Y no os va a decepcionar. Incluso con un Mike Tyson, si sabéis jugarle a Mike Tyson, ¿no? Y os lo vais a pasar bien. Os lo vais a pasar muy bien. Bien, pues esas serían las habilidades. Y la fuerza, pues, Extran 87. En Athleticine ya estamos, ¿vale? Spice 83. Endurance 91 no es excesivamente rápido. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que lo compensa de sobra con otras cualidades, ¿no? Conditioning 87. Tunnel 92. Y Reflejos 85. Cats and Swilling 99. Y tendríamos a nuestro Q... a nuestro Q-Rapolev. Que... yo creo que va a ser la delicia de más de uno y de dos fans que tenemos... Que hay aquí dentro del canal y que yo sé que son muy seguidores de Pulet desde siempre, ¿no? Entonces, pues, nada. Un abrazo para ellos y un abrazo para todos ustedes, suscriptores y amigos que estáis aquí todos los días conmigo. Si os ha gustado el vídeo, podéis editar al like, suscribiros, comentar, etc. Y compartirlos también, ¿no? Para que... si tenéis conocidos y tal que no han llegado al canal porque, bueno, YouTube no se lo muestra o porque... Porque no han sabido llegar o lo que sea, ¿no? Pues se lo compartís y también así, pues, la familia va creciendo. La familia va creciendo y cada vez somos más los amantes del bolso y de los videojuegos. Que, en definitiva, era mi objetivo cuando empecé con el canal y sigue siendo el mismo a día de hoy. Y creo que será el mismo hasta que... hasta el día que dure, ¿no? Entonces, pues, nada. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima. Adiós.